Buenas noches mi gente El Diamante Negro de este lado Gracias a Lolles People, Production La Casa Por tenerme aquí esta noche Primer merenguero de hacer unos vlogs Relambio El Diamante Negro de este lado Este es mi tema de promoción que estamos presionando ahora Pero bien Oye como dice Taboño Si Hola bebe Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo se que acabo de conocerte Es mi rapido pa' tenerte Yo lo que quiere compraserte Tu tranquila deja de llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura Que no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tu esta bien dura Y tu esta bien dura Que no me puedo contener 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 Esa noche tu y yo Vamos llenando de placer Hey band Hey band Lo que me pidas es lo voy a dar Y si te pido no digas que no, vamos olvidando del teléfono Y a dónde llego tú dímelo, lo que te haga no vas a olvidar Como te dije dejante llevar, una aventura te voy a dar Eh, dime si conmigo quieres hacer travesura Esa vuelta es una locura, y tú esta abiertura Que no me puedo contener, dime si quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura, y tú esta abiertura Que no me puedo contener, que no me puedo contener Que no me puedo contener, que no me puedo contener Let's go Pero ¿quién, quién, quién? Pero mío, que no me puedo contener, que no me puedo contener Que no me puedo contener Siga el mambo Lo máximo produjo Dímelo, dímelo, Anthony Con los talles, con los play Oye, ¿cómo dicen? Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Heya Yo sé que acabo en conocerte Y muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Esa vuelta es una locura Y tú esta abiertura Que no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Esa vuelta es una locura Y tú esta abiertura Que no me puedo contener 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 Oye, casi Pero ¿quién, quién, quién, quién? ¡Dime, amigo! ¡Dime, amigo! ¡Dime, amigo! Siga el mambo ¡Ay, Dios mío! ¡Dime, amigo! ¡Dime, amigo! ¡Dime, amigo! ¡Dime, amigo! ¡Dime, amigo, compañero! ¡Vámonos solos! ¡Vámonos solos! ¡Vámonos solos! ¡No lo mastiquen! ¡ömätselo! ¡Dime, amigo! ¡Gracias!